muy buenas chicos como están se me pidió el mismo bien estamos con más guisín sin impact y el día de hoy quiero traerles algo rápido mi reacción al vídeo de la demo de wittros ley o wittler ley como usted quiera llamarlo el wicho o el boxeador en turno yo que sé el nombre raro chico aquí tenemos el código de 30 protogemas ya lo he puesto obviamente en mi juego para que usted lo ponga no deje irlo son 30 protogemitas vale aunado con la de su evento web pues ya son unas 70 que está bastante bien ahora sí vamos a reaccionar al vídeo y venga dejémoslo venir desde atrás vamos a darle the iron lion team marina showdown there's a ton of credit coupons up for grabs but you'd have to beat the under the champion to get them and get them and elusina corriendo tran i'll give it a shot then alone ok eso y no me up to it dinding dinding ah bueno el tráiler lo supieron adaptar como boxeador oh bueno eso que que es muy por ya he single-handedly made it to the final final finally now let's see who it is ok meca box together for our undefeated champion the rules for this match anything goes fighters test you might fight just as I suspected let's do some scrap disposal then oh mierda oh que bueno que buena presentación me hicieron que buena rola oh please you love a challenge in the ring don't you that's why I asked for a timely report I'll decide how to dispose of the problem well son 10 10 es de los mejores que he visto sobre todo la canción el ritmo y lo demás así que nada chicos os dejo por aquí mi reacción y no olvidéis cambiar de las 30 protagonistas venga vámonos a y i i y y y i i i y i y y y